Continúa el desfile de intendentes por el juzgado en el marco de la miga causa, la investigación por hechos de corrupción más grande de los últimos tiempos en Jujuy. Esta vez fue el turno del ex jefe comunal de San Pedro, Julio Carlos Moisés, dirigente histórico del peronismo, quien siempre sorprende a la hora de realizar declaraciones públicamente o en privado. Dueño de un particular histrionismo, Moisés es recordado por una anécdota que habría acontecido hace dos años en el mismo juzgado, donde hoy debió comparecer ante el juez Isidoro Cruz. Allí, en marzo de 2016, el caudillo sanpedreño le habría reclamado al ex jefe de gabinete Armando Berrueso, otrora hombre poderoso del gobierno, por no escuchar sus advertencias respecto de lo que estaba pasando en Jujuy con el dinero de las viviendas que llegaba desde Nación. Te dije que íbamos a terminar todos en cana. Le habría dicho Moisés a los gritos al ex funcionario con quien se cruzó circunstancialmente en el juzgado. Horas después, el propio Moisés desmintió a través de sus allegados haber pronunciado esas palabras, pero el testimonio de los empleados del Poder Judicial nunca dejaron de sostener que el episodio efectivamente ocurrió. A lo que Moisés se habría estado refiriendo es al mecanismo con el que la red de cooperativas, que lideraba Milagro Sala, se llevaba del circuito financiero los millones de pesos que llegaban a Jujuy, procedentes del gobierno nacional, para construir viviendas. Yo le respeto a la gente de la Tupac Amaro. Cometió muchas cosas. A veces me tomaba la calle, por ahí sí, no éramos rápidos, mis funcionarios, nada se los cheques, los apretaban, no se iban de la munición. Pero así era la CCC, todos los grupos no peronistas, pero los grupos no peronistas no les viste que lo procesan a ninguno. Ese mecanismo hacía que los municipios recepten los fondos y se los entreguen a los dirigentes sin capacidad de control alguno sobre el destino del dinero. Por todo ello, la Fiscalía sostiene que se había montado una asociación ilícita para delinquir y llevarse el dinero público. Sus líderes, según la acusación, eran Milagro Sala y Eduardo Fellner. Hoy, el ex intendente de San Pedro compareció nuevamente en calidad de imputado en el marco de esta investigación. Sus palabras siempre hacen temblar a todos los implicados en este escándalo. Hemos entregado la declaración por escrito que consta de varias hojas. Más adelante, una vez que conozca todas las pruebas, porque es muy largo el municipio de San Pedro y que vea las declaraciones, voy a hacer ampliación de declaración. ¿Cuáles son los puntos esenciales de este descargo? El punto es esenciales que nosotros, por derecho, estamos convencidos que el juez de la causa no es competente. Desde un primer momento, y de ahí evaluamos lo mismo que la denuncia presentada por el doctor Miranda Fiscalía y el fiscal Cusel, lamentablemente, esto tiene un tinto político, esto corresponde a la justicia federal. ¿Por qué? Porque toda la operatoria venía de la Nación. Vía López, vía Nivelo, los que venían a controlar las obras, también eran todos personales de la Nación. Y acá también está implicado el Banco Nación Argentina, porque era el que emitía los cheques violando las disposiciones del Banco Central de la República Argentina. Pero hasta el Superior Tribunal de Justicia ya lo ratificó en la competencia al juez. ¿Ustedes han presentado algún recurso de queja ante Nación? Sí, se ha presentado en la justicia federal. Mis abogados han presentado en la justicia federal, la inhibitoria, se le ha comunicado ya el juego y se ha presentado en el escrito. Ahora, con todo respeto, que usted me merece, que me merecen los periodistas que están acá, el colegio de abogados de Jujuy, que no sé dónde está. Acá hubo un golpe institucional, apenas subió el gobierno de Gerardo Morales a ampliar el Superior Tribunal de Justicia con cuatro miembros pertenecientes a la Unión Cívica Radical y algunos diputados en ejercicio. Jamás he escuchado que alguien haga comentarios sobre este tema. Esto es un golpe institucional muy grave para la provincia de Jujuy. Y usted me pregunta que ya se ha expedido, y bueno, a buena entendedora, pocas palabras. Y en segundo lugar, yo siempre he dicho lo que son los radicales. Hoy son las niñeras del PRO. ¿Me están escuchando? Yo no sé si no se da cuenta, Gerardo Morales. Yo le digo a Gerardo, le digo a los diputados nacionales, que ellos durante años sabían de cuál era el sistema o el manejo que teníamos los intendentes. Entre ellos, mi gran amigo, el Chuli Jorge, intendente de la capital. ¿Y cómo cuando no eran gobierno no le metieron la denuncia al tema de las organizaciones sociales? ¡Gracias! ¡Gracias!